La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de una presunta integrante de las disidencias de las FARC y de un supuesto miembro del clan del Golfo por la muerte de varios patrulleros de la policía en Anorí y apartado Antioquia respectivamente. Por el homicidio de dos uniformados que fueron baleados el 18 de mayo de este año en Anorí, nordeste antioqueño, fue enviada a la cárcel de manera preventiva alias Liliana, presunta integrante del GAOR 36 de las FARC. La defensa de la mujer apeló la decisión ante la segunda instancia. También en el municipio de Apartado, Urabá, Antioqueño, la Fiscalía obtuvo medida de aseguramiento intramural en contra de alias Zarco por el homicidio de otro uniformado asesinado el 11 de julio de 2022 en el barrio obrero de la citada población. Por estos mismos hechos ya tienen medida intramural Andrés Moreno Quejada, alias Palizada. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.